No tengo casa, soy homeless, vivo donde crashé la noche, porque no hay... Esto pasa hasta en las mejores familias. El conflicto entre Paula Levy y Talina Fernández aún no para, y más ahora que el periodista Gustavo Adolfo Infante ya se entrometió. El conductor del programa de primera mano aseguró que la joven es mitómana y se llevó cosas de la casa de su abuelita. Y después de que Paula Levy hiciera un video en su cuenta de Instagram, muchos empezaron a preguntarse si acaso ella estaba consumiendo alguna sustancia ilegal, ya que también armó tremendo arhuende, asegurando que su abuela la corrió de la casa. Paula Levy es hija de José María Fernández el Pirro y de la actriz Mariana Levy, quien lamentablemente perdió la vida en 2005. En una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial de Instagram, la joven aseguró que su abuela, la conductora periodista y productora Talina Fernández, la echó por completo de su domicilio. Por lo que solicitó apoyo de sus seguidores, para que le comunicaran a una famosa cantante que le diera asilo. ¿Dónde está tu abuela? En su casa, de la cual... Me corrió, me corrió, no le digan a TV Notas, pero me corrió. Fue durante la madrugada que Paula hizo este video, en el cual, además de decir que tenía insomnio, dio a conocer que estaba homeless, es decir, vagabunda, sin hogar. Además de que lamentó que ninguna persona la quiso adoptar. Ella platicó que su situación en México era algo complicada, por lo que una amiga le platicó de Canadá, y ella se ilusionó bastante. O sea, me quiero ir a vivir a Canadá, de que mañana hable con mi mejor amiga, así de que, no manchen, no tengo nada que hacer en México, y la vida no me está yendo bien, no sé qué hacer. Los seguidores empezaron a notar que Paula tenía un volumen de voz bastante alto, y estaba echando un relajo como si fueran las 5 de la tarde. Paula comentó que no se debían de preocupar, ya que ella estaba en la casa de una tía, a la cual ella amaba, debido a que su tía tiene el sueño muy pesado. Después de que platicó que supuestamente no tenía en dónde vivir, los seguidores le aconsejaron que le escribiera a Ana Bárbara, y esto le agradó demasiado a Paula, como que hasta se le prendió el foquito, una idea increíble. Vivir con Ana Bárbara, pues díganle que me invites, es más, todos los que están en este live, todos vamos a comentar así de que invita a Paula a vivir a tu casa. Fue para este momento que Gustavo Adolfo Infante quiso meter su cuchara en ese cereal. Él no se guardó nada y le sacó los trapitos sucios, de Paula Levy, asegurando que la joven es mitómana, y fue esa misma razón por la cual mintió acerca de Talilia Fernández. Sin embargo, esto no fue lo peor del caso. Gustavo Adolfo Infante aseguró que Paula Levy se llevó cosas de la casa de su abuelita cuando estaban en Ciudad de México. Con sus propias palabras el periodista mencionó, Esta chica miente tiene un problema muy serio de mitomanía, tiene un problema psiquiátrico mental, y se los voy a confesar, ella hace un año dejó la casa de José María Fernández en Cuernavaca y se vino a la Ciudad de México, a la zona Bosques de las Lomas con su abuela. La productora Talina Fernández le da una habitación, y poco a poco se empiezan a desaparecer los cuadros caros de la casa. Talina tenía ahí su computadora y de la nada ya la computadora no estaba, ya se la había llevado esta chavita. Además de esto, Gustavo Adolfo aseguró que Paula Levy metía en las madrugadas a su novio, cosa que a Talina Fernández no le agradó para nada, quien la regañó de además de meter gente a esas horas, que la desobedeciera. Y pues honestamente se está aprovechando de su amabilidad, de su hospitalidad. Acerca de que supuestamente Paula no tiene casa, Gustavo Adolfo Infante agregó, Eso no es cierto, ella se va a casa de su hermana María. Nada de que anda indigente, vive con María. Ella se la pasa consumiendo sustancias ilegales. Talina le pagaba la preparatoria abierta, y ella la dejó. Según este periodista, este gran conflicto inició, porque Paula no respetaba las reglas de Talina Fernández, pues ella seguía yéndose de fiesta, sin tomar las medidas necesarias. Además de que Talina nunca la corrió, Paula Levy se fue solita. Parece ser que esta joven ya cayó de la gracia de toda la familia, pues Gustavo también aseguró que Ana Bárbara, ya no la invita a su casa. A pesar de que muchísimos seguidores empezaron a spamearla, y llenarle de comentarios, de que por favor la adoptara, de que la aceptara en casa. Cosa que si vemos las redes sociales de Ana Bárbara, ella totalmente se quedó calladita y las ignoró. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos, lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas del video de Paula Levy? Espero que tengas un preciosísimo y bien bonito día. Nos vemos muy pronto. Bye.